¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la de Juancus, especial en el esperado final de Ana Rosa Quintana tras la petición de cárcel a su marido. Ya sabemos todos que la fiscalía ayer anunció que van a pedir 8 años de cárcel para Juan Muñoz, para el marido de Ana Rosa Quintana, por un caso de chantaje en el que dicen tener pruebas suficientes e incluso había indicios de que Ana Rosa Quintana era conocedora y los problemas se están amontonando, ¿no? Una noticia que asaltó ya la prensa y que ahora mismo están provocando muchas reacciones. Por ejemplo, el partido del Coleta se está pidiendo la dimisión de Ana Rosa Quintana de Telecinco. Después de haber hecho una campaña en contra de Vicente Vallés de Antena 3, ahora van a por ella, ¿no? Con razón, sin razón, no lo sé. Lo único que veo es que a Ana Rosa Quintana se le va a complicar mucho el futuro en Mediaset en el caso de que su marido entre en prisión. Yo quisiera preguntar a vosotros qué haríais si fuerais Ana Rosa Quintana. ¿Lo dejaríais? ¿Comentaríais la noticia? Yo creo que comentarlo es lo mínimo que tendría que hacer, dar explicaciones y dar su postura. ¿Dónde estaba ella? ¿Si era conocedora o no? ¿Para ella por qué ha acabado todo esto así? Y si tendría que dejar el puesto, es la pregunta básica que os hago a vosotros. Si tendría que dejar el programa de Ana Rosa y Telecinco, porque esto en cierta manera salpica su profesionalidad, ¿no? Su criterio periodístico. No sé, ¿vosotros qué pensáis? ¿Será esto el final de la carrera de Ana Rosa Quintana en Mediaset? Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse para más noticias y nos vemos en un próximo videolog. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!